Bailando Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento al corazón Y en tu silencio tu mirada dice mil palabras La noche es larga y te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bailando 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 Ni abrazarte Ni abrazarte Ni sentir la magia De tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Quiero tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Oh, oh, oh 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 Quiero estar contigo Oh, 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 oh Gracias.